¿Qué vieron ahí adentro? ¿Qué había? ¿Estrellitas? ¿Estrellitas? ¿Qué había ahí adentro? ¿Qué había ahí adentro? Hay una música de la luna. Y también había planetas. Todas las estrellas y los planetas. ¿Te gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. La luna. ¿La luna también? ¿Qué fue lo que más les gustó? Eh, me encantó el planetario. Como siempre digo que voy a ser astronauta. Todos los días voy a ir a la luna. ¿A vos qué te gustó? El sol, porque siempre envió el sol. ¿Alguien más me cuenta qué había ahí adentro? Había, había luna. Yo, 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 yo vi una estrella y una luna. ¿Qué había ahí adentro de ese lugar? ¿Qué había ahí adentro de ese lugar? Eh, no sé. Pero, 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 amo a la luna. ¿Había luna? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? También, mucha la luna. Señor, cuéntenos, ¿son niños de qué edad? Cuatro años. De cuatro años. Y estuvo muy lindo. Eh, a ellos le fascinaron. Eh, muy lindo, muy interesante porque muestra los planetas. Él, da la sensación que estás viajando como en una nave. Eh, no, no, la verdad que lo pasaron re lindo. Didáctico para su edad. Sí, o sea, hay partes que por ahí todavía no tocamos, pero no importa, por arriba es como que lo vas incorporando. Pero hay temas que sí, que ellos le van a quedar seguros. Pero, para cuando veamos esa unidad, está muy buena. La verdad que está muy lindo. Lo mejor que ellos, es ellos lo que tienen que decir, viste, pero... Y lo dijeron, ¿no? Sí, sí, estaban re fascinados, ¿no? No, no, estaban emocionadísimos porque estás ahí adentro y apagan las luces y se ven los planetas, las estrellas. No, la verdad que es muy lindo. ¿Hubo algunos que no se animaron a entrar? Eh, sí, pero después entraron. Había una nena, sí, y un varón, después entraron. Después fueron, los convencieron y entraron. ¿Y había silencio? Sé que estuvieron entretenidos. Sí, 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 no, aparte el sonido, las imágenes te atrapan.